Hola y bienvenidos al taller de hoy, una guía para principiantes sobre datos, practicar con DataShare. Soy Nicole Lesen, soy una de las consultoras locales junto con Nicole Young, que facilita una iniciativa en todo el condado llamada Las Inversiones del Colectivo de Resultados Basados en la Evidencia, o CORE, el cual es un enfoque de impacto colectivo para lograr la salud y el bienestar para todas las personas a lo largo de toda la vida en el condado de Santa Cruz. Y hoy estamos cofacilitando este taller de una guía para principiantes de capacitación sobre el uso de datos, practicando con DataShare, con Eva Holt, de DataShare del Condado de Santa Cruz, y George Molakowski del Departamento de Servicios Humanos del Condado de Santa Cruz. La sesión de hoy, al igual que los otros eventos de CORE, se está llevando de manera bilingüe, en inglés con interpretación al español. Esto es gracias a los miembros de nuestro equipo, Stella Alarming, quien estará proporcionando la interpretación de hoy, y Gisela Carrasco, quien estará traduciendo los comentarios y preguntas por escrito en el chat. Y ahora le voy a dar la palabra a Eva, que nos va a decir un poquito sobre DataShare. Gracias, Nicole. Buenos días a todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Si no conocen tanto de DataShare, es una plataforma interactiva con más de 400 indicadores de fuentes locales, estatales y nacionales. Entonces, tratamos de tener la versión más actualizada en el sitio. Constantemente está cambiando con nuevos indicadores que se agregan. Y la meta es de ser el centro de información que le permite a todo mundo medir los resultados con las mismas métricas. Y la integración de juegos de datos que anteriormente no estaban disponibles al público, como la de las clínicas médicas. Sabemos que el sitio se utiliza para muchas diferentes cosas. Estudiantes, investigación, defensa, evaluación de programas, redactar subvenciones y recaudar fondos. Y espero que podamos contestar sus preguntas el día de hoy. Gracias, Eva. Y gracias por presentarse en el chat a todos. Entonces, queremos repasar algunas de las metas para el taller de hoy. Queremos ayudarlos a todos definir lo que queremos decir con datos de salud de población. También comprender, como dijo Eva, diferentes maneras de utilizar estos datos, ya sea para defensa, políticas o programación de redactar subvenciones. Hay muchas maneras. Les animamos a explorar y sentirse con más confianza de usar los datos aquí. Y vamos a tratar de ayudarle a identificar los datos más cruciales para lo que ustedes necesitan para esos propósitos. A lo mejor algunas cosas menos obvias de cómo usar las gráficas y las visualizaciones. Y cómo navegar el sitio, porque como dijo Eva, puede ser un poco abrumante y está organizado de diferentes maneras y les vamos a dar un tour guiado para que puedan hacer más, para que utilizar los datos que están disponibles y actuales en su trabajo. Antes de hacer todo eso, queremos tener una pequeña encuesta y ver cuál es su reacción a estas preguntas, cuál es su reacción a la palabra, ante la palabra datos, qué tan cómodo se siente interpretando datos y qué tan cómodo se siente con el uso de datos. Usted debe de ver una encuesta, la cual puede responder, me doy cuenta que esta encuesta es para el otro taller de DataShare. Vamos a hacer esto. No vamos a hacer la encuesta. Vamos a hacerlo a la antigua de levantar la mano. Bueno, ¿cuántos de ustedes creen que ya han utilizado DataShare, que ya lo conocen? Si quiere algo. Levanten la mano. Bien. ¿Hay alguien que es nuevito a DataShare que no lo conoce para nada? Y si es así, está en el lugar correcto. Muy bien. Entonces, esto es perfecto. Estamos tratando de mistificar algunos de los caminos por DataShare. Puede que usted lo haya usado mucho, un poquito. Y de cualquier manera, esperamos que consiga información valiosa hoy día sobre encontrar lo que usted necesita. Porque va a ser un poco diferente para cada quien con diferentes propósitos. Bien. Creo que esto vuelve con Eva. Sí. Gracias, Nicole. Gracias. Entonces, solo queremos empezar con dar una breve definición de lo que a lo que nos referimos cuando decimos datos de salud a nivel de población. Estos datos se usan para medir la salud o calidad de vida. Puede incluir enfermedad, así como conductas y acciones relacionadas a la salud. Y los indicadores tienen que ver con la economía, la educación, el ambiente construido, el ambiente social y el transporte. Y pueden ver un ejemplo aquí y pueden leer, pueden medir la salud de una población por la esperanza de largo de vida, mortalidad de infantes. Pero también incluyen factores mayores que impactan la salud de un grupo de personas. Y esto se puede relacionar a la estructura de sociedad y más allá de las prácticas médicas, como desigualdad económica, estado social, político y económico, género, raza, educación, capital social y acceso a necesidades básicas, como comida, agua, limpia, limpia, vivienda y un ambiente seguro. Mantenga esto en mente como los tipos de datos de que estamos hablando hoy día. Gracias, Eva. Entonces, ahora vamos a darles un poquito de una descripción de cómo navegar algunas de las páginas en Data Share. Yo voy a compartir mi pantalla y navegar a algunos de los puntos en este tour y pueden seguir si gustan. Entonces, esta es la página de inicio, Data Share. Antes de empezar el tour, queríamos decir algo más sobre los datos de salud. Como dijo Eva, podemos ver muchas cosas de esta manera, de toda una población para ver los resultados que afectan a un grupo de individuos. Muchas veces se utilizan para determinar la salud en general de una población, código postal, una ciudad, un condado, un área geográfica más largo, más grande. Se usan como en la defensa, trabajo de política, planeación de programa. Los hospitales usan estos datos para evaluaciones de necesidades de salud de la comunidad. Y estos se tratan de grupos de población que nunca quizá estarán en el hospital, pero cuyas conductas y resultados son importantes. Por ejemplo, si hay tendencias en la diabetes que un hospital quisiera saber, los departamentos de salud pública también usan estos datos retunariamente y la evaluación de ellos se llama una evaluación de salud de la comunidad. Quizá han oído este acrónimo, la Agencia de Servicios de Salud de Santa Cruz, están actualizando su chat este año, van a recolectar datos de muchas fuentes para crear un retrato de las brechas de estado de salud y desarrollar colaboraciones con otras organizaciones para mejorar los resultados y tratar con disparidades. Los grupos de defensa también pueden usar estos datos para proponer o monitorear diferentes políticas como ordinanzas que limitan fumar en lugares públicos o que las drogas de para los sobredosis como Norcan pueden ser más accesible. También se pueden usar para diseñar y evaluar un cierto programa como acceso a parques y recreación en cierta área o las tasas de desalojamiento de inquilinos. Algo que le hace saber que si usted ha progresado o no contra una línea de bases o puede que sean necesidades de personal a, por ejemplo, un aumento en el número de personas mayores o un cambio de política. Por ejemplo, cambios en los reembolsos para las promotoras, la manera, eso cambia la manera en que esos servicios se pueden usar. DataShare es una plataforma que pueden considerar como una biblioteca digital para todos estos tipos de datos de salud. Vienen de muchas diferentes fuentes y se recopilan en un solo lugar para que les sea más fácil usar estas fuentes de datos en lugar de verlas uno por uno. Una de las maneras que puede hacer esto es ver las diferentes páginas de recursos. Entonces, aquí bajo recursos pueden ver diferentes maneras en que se dividen en DataShare y vamos a ver indicadores por local. Pueden ver todas estas diferentes opciones, voy a elegir indicador por nivel de lugar. Toda la página se puede traducir al español, francés o alemán. Ok, entonces vamos a pasar por indicadores a nivel local. Como mencionamos, hay cientos y cientos de indicadores, puede ser abrumante, sobre todo al principio, aunque usted sabe lo que está buscando, pero DataShare le deja buscar en diferentes maneras. A veces es útil empezar con un grupo o una categoría en Core, nosotros llamamos estas categorías las condiciones para salud y bienestar y los datos de salud de población en DataShare están organizados en el menú de resultados de Core con un juego de indicadores e impactos a nivel comunitario para cada condición de Core. Pero hay muchas maneras de llegar al tema que puede interesarle, pero hay muchas maneras de llegar al tema que puede interesarle en estos indicadores que le muestran dónde están disponibles, están en orden alfabético dentro de las categorías. Esto muestra todos los indicadores de alcohol y uso de drogas y si quiere buscar por condición de Core, yo la manera en que yo llego ahí es de ir a la página de progreso local local y es el primer elemento bajo progreso local. Pero hay otras cosas ahí también, como pueden ver, entonces, mi computadora está un poquito lenta. Ahí está. Y en el menú, en la página del menú de resultados de Core, si se deslizan, pueden ver que hay indicadores para cada una de las condiciones de Core y pueden hacer clic en ellos para conseguir más detalles sobre cada uno de ellos. Entonces, pueden seguir y navegar a estos usted mismo si gusta y ahora voy a dejar de compartir. Y le voy a dar la palabra a Nicole y George. Gracias, Nicole. Yo voy a seguir el tour donde tú dejaste. Entonces, voy a empezar con la página del menú de resultados de Core. Aquí están las ocho condiciones de Core que describió Nicole y cada uno de estos enlaces que usted ve aquí representan declaraciones de impacto comunitario de lo que esperamos ver en cuanto a salud y bienestar en cada una de estas ocho condiciones de Core. Y si usted hace clic en estos enlaces, esto les puede llevar a otros indicadores que pueden llevar a otras declaraciones de impacto y condiciones de Core. Les voy a mostrar un ejemplo y lo que le vamos a mostrar de cómo uno puede hacer sentido de los indicadores una vez que usted encuentra lo que está buscando. El ejemplo que vamos a usar el día de hoy será de la condición de entornos o ambientes saludables y voy a elegir la declaración sobre transporte segura y accesible. Y vamos a hacer clic en ello y si toma un momento hasta que cargue nos lleva a esta página. Pueden ver que estamos bajo el impacto cuatro y pueden ver que hay varios indicadores. Algunos que tienen datos en ver que dicen que no hay una fuente de datos disponible en este momento, pero estamos trabajando en ello, pero nos vamos a enfocar hoy día en uno que sí tiene datos y van a ver de estos indicadores. Están agrupados más este hay un juego de indicadores que tiene que ver de viajar al trabajo y trabajadores que caminan al trabajo. Hay casi como un pequeño tablero que nos dice que hay disponible. Entonces, no sé cuáles son las tendencias. Voy a hacer clic en este indicador específicamente. Y nos lleva a esta página de indicadores. Cada indicador, cada punto de datos en Data Share tiene una página como está. entonces les voy a mostrar cómo buscar o cómo hacer sentido siempre arriba dice el nombre del indicador y si quiere ir a otro indicador puede hacer clic en la flechita que señala hacia abajo pero sabemos que estamos viendo el indicador de los trabajadores que caminan al trabajo van a ver el sitio ahorita está fijado en el condado de santa cruz pero si hace clic en la flecha puede elegir diferentes maneras de ver los datos por área geográfica lo vamos a meter mantener al nivel del condado cada indicador les va a decir el período de la medida cuando de cuando son estos datos de los años dos mil diecisiete dos a veinte veintiuno también a si nos dijo que este es el más reciente ahí dice más reciente pero pueden ver que si quieren ver datos más antiguos de años anteriores o diferentes períodos también tienen esa opción y cada página de indicador nos dice otra vez de de que estamos viendo define el indicador dice el porcentaje de trabajadores de edad 16 en adelante que llegan al trabajo al caminar y implica porque explica por qué es importante a la importancia de incorporar el ejercicio en una rutina diaria cada página de indicadores tiene estos elementos y si uno sigue ve el cuadro que dice que tienen los datos el valor actual 4.4 por ciento de los trabajadores de las edades de 16 en adelante llegan al trabajo al caminar de donde vienen estos datos se recolecta por la encuesta comunitaria americana y esto se recolecta y se actualiza cada cinco años el periodo a quien está manteniendo estos datos quien es responsable por mantener estos datos actualizados podemos ver que es con conduente family communities o healthy communities institute que lo hace disponible a diferentes comunidades a veces verán aquí quien está mantenido a veces dice de de ser ser cruz es nuestro equipo local eva y su colega eric que son los que actualizan los datos que vemos aquí vemos cuando fue la última vez que se actualizó y esto fue actualizado en febrero de 2023 no fuese tanto tanto tiempo pero también pueden ver que los datos mismos el periodo de medido o fuese bastante o hubo una brecha bastante grande entre el fin del periodo de medir de 2021 y cuando los datos fueron actualizados una brecha de dos años y eso se ocurre ocurre muy frecuente dependiendo en la fuente de datos es útil ver es son los datos más recientes de dónde viene de cuándo fue actualizado la última vez y a veces nos fijamos en todo eso y tenemos que aceptar que estos son los datos más recientes y comprenderlo como parte en el contexto a medida que se fija en los datos y se le explica a otra gente puede que sea diferente hoy día pero todavía no tenemos acceso a ello también pueden ver en cada página de indicadores estos iconos los primeros aquí como nuestro el primero el porcentaje de nuestro condado como se compara a otros condados en california así como los eeuu podemos ver en cuanto al condado de santa cruz nuestro valor de 4.4 está en el mejor 50 por ciento y en los eeuu esto nos dice más específicamente el valor de nuestro condado es mejor de california que es 2.4 y en todo el a los eeuu 2.5 trabajadores que caminan la tendencia está aumentando con el tiempo aunque parece ser que los datos en la gráfica está la tendencia es hacia abajo en cada página hay diferentes de ver los datos es aquí tenemos cambio con el tiempo entonces pueden ver para todos estos diferentes periodos de medida cuál fue el porcentaje es es como la forma de los datos cuando baja cuando sube cuando sigue parejo este indicador tiene algunas notas técnicas que explican y george va a hablar más sobre esto en un momento pero a veces van a ver páginas que les dan un poquito más de explicación sobre cómo hacer sentido de los datos y algunas advertencias son notas dice que tenga en mente que hay algunas limitaciones a los datos mismos y lo último que voy a señalar es unas cosas que voy a señalar para muchos de los indicadores van a ver que hay diferentes maneras de ver las datos y las gráficas no todos tienen las mismas opciones que ven aquí así que todo va a depender de la fuente misma de los datos como se recolectan los datos y aquí vemos actualmente estamos viendo los datos divididos por edad pero también podemos seleccionar por género y eso nos muestra las diferencias por género así como raza y etnicidad nos muestra diferentes gráficas y si usted quiere guardar cualquiera de estas imágenes para usar en una presentación van un pequeño icono que se ve como una pequeña hamburguesa y van a ver las opciones para bajarlo como un jpeg un pdf o un ccb que básicamente es como una hoja de trabajo de cálculo y yo explicar los niveles de confianza hay muchas cosas que uno puede hacer cuando llegue a la página de indicadores dependiendo de los puntos de datos hay diferentes maneras no sólo de seleccionar aquí qué tipo de nivel regional está viendo o geográfico o también puede seleccionarlo aquí si quiero verlo por los datos por regiones puedo seleccionarlo y pues hay una gráfica de barras y un mapa que aparece donde puedo ver para las áreas específicas de nuestro condado cómo se ven los datos hay mucho mucho para explorar una vez que llega a una página de indicadores pero tiene una multitud de información que se puede utilizar voy a dejar de compartir y le voy a dar la palabra a george ahora que él nos cuente un poquito más sobre algunas de las cosas técnicas de los datos gracias nicole y si vamos a hablar sobre algunas algunos datos técnicos por favor digan si tienen preguntas en el chat y con mucho gusto puedo responder y entonces como mencionó nicole muchos de los indicadores de data share están basados ya sea en el american community survey una encuesta de censo que se expide todos los años a todas las comunidades en los estados unidos así como otras encuestas la la encuesta de california la de healthy kids y y en esa fuente vamos a hablar un poquito más qué significa cuando estamos viendo los datos encuesta y cómo lo interpretamos y cómo lo utilizamos en nuestro trabajo y comprender lo que está pasando en nuestra comunidad entonces tengo aquí la demográfica del condado de santa cruz dividido por raza como un ejemplo de cómo en la encuesta de comunidad americana lo hace van a ver los diferentes grupos y me voy a enfocar en el grupo negro y afroamericano calculan como dos mil ochocientos personas negras en nuestra comunidad o afroamericanos y es un porcentaje y me hacen la encuesta de un porcentaje y medio de todos los los hogares en santa cruz y cuántas personas son como 12 hogares en cualquier año que están encuestados por el censo para hacer estas estimaciones como se imaginan sólo están encuestando a 12 hogares que representan a 2800 personas va a haber un poco de inestabilidad en estos datos y van a ver los intervalos de confianza generalmente lo que esto significa cuando uno está tomando encuestas hay que ver diferencias muy grandes para que tengan importancia estadísticamente si vemos los trabajadores que caminan a trabajar y ven la etnicidad hay muchos diferentes grupos raciales o étnicas no hay una diferencia muy grande y es por eso que el censo sólo está encuestando un número pequeño de personas y el número tiene que ser muy grande para tener un significado cuando tenemos estos datos disponibles y no está disponible para cada indicador indicador pero si hacen clic en la pequeña hamburguesa y esto les indica la confianza y esta línea negra aquí les dice cuál es el intervalo de confianza para los nativos americanos los indígenas americanos el cálculo es 11 pero el intervalo de confianza es 1.5 a 20.5 por ciento voy a hablar sobre este intervalo de confianza describe que también una encuesta a describe a la población a que se refiere este cálculo de 11 por ciento si uno llevará a cabo la encuesta 100 veces el 95 por ciento el valor sería entre 1.5 por ciento y 20.5 por ciento es una manera de medir la incertidumbre de los resultados de sus resultados y en data share los colores el 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 y el significado de cada grupo comparado al condado en general de 4.4 por ciento cuando uno muestra estos intervalos de confianza puede decir los afroamericanos bueno los afroamericanos caminan más seguido y los blancos en el condado de Santa Cruz si se fija en el el intervalo de confianza no está sobrepasando el de los afroamericanos y ven que los intervalos de confianza son bastante parecidos así que no hay una gran diferencia estadísticamente y para completar estos grupos por género o por etnicidad o por edad puede realmente indagar para ver si hay una diferencia estadísticamente importante y esto es útil para tomar decisiones de programas porque usted puede usar esto si hay una diferencia y queremos cambiar nuestras prácticas o tratar de o de impactar cierto subgrupo ok entonces voy a repasar algunos algunos otros términos de glosario para que estemos todo en la misma todos en la misma página no voy a leer todos estos van a recibir este powerpoint después de la presentación pero algunos términos claves de la prevalencia es es una tasa y se fija en cuántos números de casos hay dentro de una población le da una idea de de la distribución entre toda la población comparando diferente la prevalencia de diferentes grupos la única otra otra cosa que vale la pena es ajustado por edad y sobre todo si se fijan en los indicadores de salud ajustado por edad eso significa que han tomado cierto indicador y lo han ajustado han ajustado la prevalencia por grupos de edades le permite a a fijarse a fijarse en la prevalencia entre las edades de una manera normalizada y ya repasamos los intervalos de confianza y si tiene preguntas puede referirse a esta página y lo único la única contra que quiero decir es un recordatorio que a veces va a tener promedio sabes va a tener medios la diferencia entre un promedio y el mediano es que la mitad de la población está más arriba de su indicador y la mitad por debajo mientras que es un si es un promedio suma todos los valores en el grupo y lo divide por el número total del grupo en la medida del medios de los medios es útil cuando está viendo ingresos y cosas que tienen que ver con el dinero puede decir por ejemplo si el promedio de ingreso medio es 90 mil la mitad de la población está ganando más 90 mil y la mitad ganando menos y eso puede ser más útil en lugar de un promedio en el cual las personas que ganan más van a aumentar artificialmente el promedio si ganan más o menos de eso y las otras cosas que queríamos mencionar en cuanto a desglose es dividir los grupos para comprender nuestra comunidad y en data share ese desglose es por raza etnicidad edad y estamos de tratar de también incluir la distribución geográfica que Nicole nos mostró antes y se pueden desglosar por región por grupo descenso y otros tipos de geografías que es muy útil sobre todo por muchos de nuestros programas son específicos a ciertas regiones y puede ser útil verlo de esa manera entonces cuando yo he usado de ser en mi propio trabajo en servicios humanos es muy útil de como punto de inicio con comprender los puntos puntos en la comunidad para crear una línea de base a nivel del condado regional y aplicarlo a temas específicos en mi departamento en el caso de seguridad de seguridad de comida medical y a los servicios protectores de niños y adultos para comprender cuáles cuáles son algunos de los diferentes temas y después poder desglosar los datos y verlas sub poblaciones específicas y cómo se diferencian unos de los otros y con todos estos datos la manera en que es más útil como combinarlo con lo que ustedes comprenden de sus grupos que sirven es un punto de inicio pero se debe de combinar con su experiencia propia a en tratar con temas en la comunidad y voy a tomar una pausa y voy a tomar una pausa ahí no creo que hubieran preguntas en el chat y voy a darle la palabra ahora a Nicole Young para un ejercicio Gracias George Vamos a tener una oportunidad de practicar viendo algunos de estos hacer lo que dijo George incluyendo sus propias experiencias y lo que usted comprende sobre estos datos al hacer como una pequeña búsqueda o si tenemos una pregunta gracias Eva Brenda Brenda tenía una pregunta sobre los intervalos de confianza si están en 95% Brenda quieres añadir algo a tu pregunta a cierto punto de datos que vamos me pregunto cuánto si agregamos los intervalos de confianza están en 95% 90% todo el censo está a intervalos de confianza del 90% el censo a todos están en el nivel del 90% gracias y eso es un recordatorio otra vez que los datos son de diferentes fuentes así que pueden haber diferentes intervalos de confianza o diferentes aspectos pueden tener diferentes niveles de detalle como les mostramos antes se los puede ver por código postal raza etnicidad si usted le interesa uno en particular puede hacer una búsqueda más a fondo o ver toda una colección para darse una idea de lo que le interesa y muchas veces le va a guiar a otros indicadores útiles entonces vamos a practicar hacer eso ahorita vamos a pedirle que pase usted como 5 minutos viendo fijándose George puso hizo una lista un poquito más breve de todos los indicadores para que sea más fácil de manejar y yo voy a compartir mi pantalla y Gisela va a poner un enlace en el chat Ok entonces deben de estar viendo esta lista preparada para ustedes y Gisela puede deslizar la página y en explorar uno en que le interese a usted en particular que hay bastantes como pueden ver y a medida que los vean y a medida que los vean háganos saber si hay algo que le impacta tiene usted algún momento de descubrimiento ah porque será que aquí hay se bajaron los datos o subieron o algo nuevo que usted no se dio cuenta esto absolutamente no es una prueba de ningún tipo es simplemente una oportunidad para verlos todos juntos vamos a fijar un timbre por cinco minutos y si están dispuestos a compartir de lo que descubrieron o encontraron y aprender unos de los otros y alguna pregunta antes de que iniciemos simplemente vea lo que pueden indagar cuál es la fuente de los datos que qué tipo de periodo está de tiempo está midiendo si hay alguna algún descubrimiento que usted tuvo mientras que vio los datos listos y aquí vamos Háganos saber si tiene alguna dificultad en encontrarlo Y Perfecto Y Gracias Y Y A A Gracias. 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 Thanks, Linda, for sharing in the chat. Gracias. 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 Linda, podemos empezar contigo, ya que compartiste en el chat. ¿Por qué cree usted qué contexto tiene o qué aprendió? Trabajo para el distrito escolar en la educación temprana, pero siempre estamos tratando de correlaciones. ¿Qué hacemos en la educación temprana que les va a afectar a los niños por todos los grados? Creo que parte de esto es durante el tiempo que aumentó un poquito. Porque había más inseguridad económica después de 2021, como sabemos, es casi imposible encontrar vivienda y eso afectado la inscripción en los distritos escolar y eso nos hace ver las tasas de graduación. нет. Pero empezando para mí es es abogar porque necesitamos más educación temprana, por qué? Por lo general, nacionalmente, si hay más educación a nivel temprano en la comunidad, Esto demuestra que los niños siguen adelante y se reciben, pero sabemos que falta. Mi sorpresa fue cuando me fijé en las regiones o los códigos postales, que hay una disparidad enorme con los recibidos de la escuela secundaria del sur del condado a la mitad del condado. Y esto nos nos hace a hacer muchas preguntas y es eso nos ayuda a abogar para los niños en todo el condado, pero sobre todo en el sur del condado. Gracias, Linda. Es un gran, gran ejemplo de seguir el sendero de un punto de datos a algunas otras preguntas. ¿Por qué puede ser esto? ¿Por qué está conectado a algo más adelante en la educación? A parte de lo que usted hace, lo que usted está haciendo ahorita, cómo puede afectar a los estudiantes en el futuro. Fue un gran ejemplo. Gracias por compartirlo. De nada. Si quiere compartir su pantalla, cualquiera de ustedes. Mi computadora está un poco lenta, pero si algunos de ustedes quieren compartir su pantalla para que puedan mostrar a lo que investigaron y qué partes de lo mismo le puede interesar al grupo. Y Linda, agradecí que hizo esa conexión de la comparación a otras partes del condado. No hay que ir demasiado lejos para ver estas disparidades. Y esto es uno de los gran valores, para que podamos señalar esto, no está disponible para cada indicador. Así que no se frustra si no encuentra el que está buscando. Siempre se están añadiendo más indicadores. Hay cambio constante de lo que se puede ofrecer por Taylor Share y más datos y más datos de esos desglosado para este tipo de comparaciones. Eso es lo que ha cambiado con los años en Taylor Share y va a haber más. Gracias por eso. ¿Alguien más quiere compartir su tour, su búsqueda, lo que encontraron? Todos estamos aprendiendo aquí, así que no tengan pena. A lo mejor le va a animar usted a otra persona. Yo puedo hablar sobre el mío. Soy Johnny Schmoen. Gracias, Johnny. Puede compartir su pantalla si gusta. Prefería no hacerlo, pero sí voy a decir lo que encontré. Está bien. Me fijé en cuanto a lo que gastan los inquilinos comparados a sus ingresos. Los semejantes resultados se ve peor en el sur del condado. El condado es como 21 por ciento y el promedio para todo el condado es 18 a 9 punto y negros e hispanos están en 24 a 25 por ciento, mientras que en general es 18.9. Y eso es lo que estoy tratando de comprender para que qué información nos está dando y nos dice esta es la cantidad o la proporción de su ingreso que tienen que gastar en el alquiler. Y eso me parece interesante. Y así como la persona anterior, el sur del condado definitivamente gasta mucho más de su dinero ganado para pagar su renta y estoy segura que tienen otras cuentas también, pero es más difícil para ellos. Definitivamente buena información aquí. El periodo de tiempo este fue bastante reciente, agosto 20 y 23 y el periodo de la medida fue el mismo, 20 y 23. Este es bastante reciente comparado al ejemplo que usted nos dio y las fuentes Healthy Communities Institute fue la fuente. El Valle de San Lorenzo tenía números muy bajos, entonces podemos ver la diferencia en el Valle de San Lorenzo, 12.6, mientras el sur del condado 21 por ciento. Una gran diferencia. Gracias, Johnny. Muy otro muy buen ejemplo de que un solo punto de datos llegó, llevó a otras preguntas y otras comparaciones. Definitivamente. Y si uno se fija o busca los datos por su cuenta, no siempre es lo más reciente. Como usted mencionó, esto es de agosto 20 y 23. Cuando usted está en Beta Share, usted siempre puede confiar de que estos datos son los más recientes para esa fuente. Y eso puede ser útil si está buscando mucho o viendo muchos, muchos datos. Sí, gracias, Nicole. Solo también quería mencionar que cuando uno se está fijando en cada uno de estos, nunca hay un solo punto de datos. Y al pie de estas páginas, hoy también quería hacer alguna pequeña aclaración. La fuente es Claritas Consumer Spending Dynamics y por qué el análisis dice lo que está diciendo. Usted puede ir directamente a la página de la fuente de los datos y saber que este. Esta fuente está mantenida por nuestro proveedor de datos va a haber contenido relacionado en cada página. Si está comparando los inquilinos a la comunidad en general, va a tener sus gastos sobre la vivienda, el propietario versus el inquilino. Una comparación, una vista comparativa y como mencionó George, esto es simplemente un punto de inicio. Así, si se está fijando en otras fuentes, le va a dar otras fuentes relacionadas como KidsData.org, etcétera. Yo sé que ha sido muy útil para realmente hacer una búsqueda en profundidad sobre cierto tema. Ojalá que eso sea algo que usted lo encuentre útil a medida que lo explore. Gracias, Eva. Gracias, Johnny, por compartir eso. Espero que esa primera búsqueda le anime a seguir buscando y que siga adelante, porque como pueden ver, hay tantas diferentes maneras de navegar esto y realmente vale la pena hacerlo varias, varias veces. Es lo que tratamos, estamos tratando de animarle, hacerle saber lo que hay disponible y alguien más quiere compartir su ejemplo. Seguir nuestros otros personas valientes aquí. Aún si no está dispuesto a compartir hoy día, esperamos que se sienta animado a ver estos en más detalle y encontrar cosas valiosas y relevantes para usted, sin que importe para que los utilice y compartir para lo que usted sí utiliza el DataShare en el futuro. Quizá venir o regresar a otra plática con un café en otra sesión sobre los datos para demostrar lo que usted ha podido hacer. Eva está disponible para preguntas. Si usted tiene alguna necesidad para algo para su organización o simplemente quiere orientación, Eva es una fuente maravillosa de recurso para ustedes. Esperamos que se sientan cómodos en comunicarse con ella. Tenemos algunas cosas para clausurar, pero alguien tuvo alguna dificultad, algún obstáculo, algo con que le podamos ayudar. Lo más probable es que alguien más ha experimentado algo muy semejante o algunas otras preguntas tocante a lo que hemos cubierto el día de hoy. Gracias. Gracias. Gracias por los comentarios en el chat. Ariana y Coco, muchas gracias. Gracias. Dice. Tenemos algunas cosas de clausura aquí y Nicole nos va a guiar. Por favor, puedes compartir las diapositivas otra vez. Ok, entonces tenemos algunos eventos más. El Instituto de Core. La semana que entra tenemos una plática. La presentadora será María Cadenas de Ventures, que va a hablar sobre cómo la organización de ellos está practicando enfoques transformativos para crear equidad económica. Creo que va a ser una plática muy interesante de escucharle a María y el equipo de Ventures de cómo han vuelto a pensar su enfoque sobre sus programas, poniendo la equidad y la voz comunitaria al centro. Por cualquiera que le interese a cómo hacer eso en lugar de simple hacer mejoras pequeñas a sus programas. Este sería un gran tema en la plática de la semana que viene. Para los que trabajan con otros padres y líderes comunitarios que tienen interés en defensa y desarrollar sus propias habilidades para abogar a nivel estatal y local. Hay una cumbre de poder de padres que se vaya a llevar a cabo el 10 de febrero organizado por la red de defensa de la infancia temprana. Nosotros podemos ser somos anfitriones de este evento. Es un sábado 10 de febrero en Salinas y van a ver diferentes talleres que se están planificados y dirigidos por líder padres líderes de los tres condados Santa Cruz, Monterrey y San Benito. Va a haber un panel con legisladores estatales que ahí van a escuchar cuáles son los temas que le preocupan a los padres líderes y ellos van a compartir algunas de sus prioridades de políticas. Y sobre todo sobre el cuidado infantil porque esto será el foc el enfoque de la cumbre este año. Todavía no tenemos el enlace, pero el día 27 de febrero. Vamos a hacer otro taller combinado de Core y Data Share. Será menos repasando Data Share como hicimos hoy. ¿Qué hace con los datos que sí encuentra? ¿Cómo se integran los datos a nivel comunitario en su planificación, en redactar subvenciones? ¿Lo ha utilizado para analizar los datos de la comunidad? ¿Dónde hay fortalezas? ¿Dónde hay brechas? Pronto vamos a activar el enlace de inscripción dentro de esta próxima semana. Pero queríamos anunciar estas fechas y todos los eventos los va a poder encontrar en la página de eventos de la página de Core que Gisela recién puso en el chat. Eva nos recordó que hay cuidado de niños en la cumbre. Es un evento bilingüe. La mayoría se va a llevar a cabo en español con interpretación simultánea al inglés. Y por último, si queremos recibir sus aportes sobre la sesión de hoy. Nos fijamos, leemos todos los las encuestas, cómo mejorar los eventos de Core y estos talleres específicos. Aquí tienen los enlaces en el chat. O si tiene un teléfono y quiere escanear el código QR, le va a llevar al código y puede elegir el idioma que prefiere. Así que eso es todo para el día de hoy. A caso de que tengan algunas preguntas o sobre DataShare que necesitan apoyo o recursos adicionales que le puedan interesar para ayudarle a usted y otras personas en su organización a aprender a usarlo. Para los que se tienen que retirar para otras cosas, otras juntas, queremos agradecerles por estar aquí el día de hoy y esperamos verles en un evento futuro. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.